Sábado de la 17ª semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículo 1 al 12 En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos Es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías La mujer de su hermano Filipo pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer Y aunque quería quitarle la vida le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes Que juró darle lo que le pidiera Ella aconsejada por su madre le dijo Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados Ordenó que se la diera Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel Trajeron pues la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre Después vinieron los discípulos de Juan Recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando Herodes oye hablar de Jesús lo confunde con Juan Bautista A quien él había mandado a matar Cree que este ha resucitado y por eso actúa en él las fuerzas milagrosas Herodes y Pilato no son presentados como los culpables de la muerte de Bautista y de Jesús respectivamente Es todo un sistema de injusticia y de violación de derechos que aparece como el orden social Como el orden establecido ante el cual toda denuncia suena a su versión Juan le había dicho a Herodes que no le era lícito quedarse con Herodías, la mujer de su hermano Y esto fue causa suficiente para que lo encarcelaran y después lo decapitaran Flavio Josefo asigna otro motivo a la decisión del rey El miedo de un competidor Ambos motivos pueden darse pues la gente tenía a Juan por profeta Herodes como su padre es presentado como símbolo del poder tiránico que es causa de violencia y del asesinato de los mensajeros de Dios El poder corrupto de la muerte y el miedo dirigen y gestionan un mundo en que cada día mueren de hambre y miseria Casi a cien mil personas y sabemos que este poder sigue matando a los profetas que denuncian El genocidio sigue adelante porque quienes vivimos bien nos callamos, nos cruzamos de brazos y pensamos que nada se puede hacer Lo cual es mentira Podemos gritar y protestar Podemos ser más honrados, buenas personas Un cristiano deberá estar dispuesto a todo Ya anunció Jesús a los suyos que los llevarán a los tribunales Que los persiguirán y que los matarán como a él Y sin embargo vale la pena ser coherentes y dar testimonio del mensaje de Jesús en nuestro mundo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones